Hola a todos, soy Cristina. Bienvenidos al séptimo día del desafío de verano Amo a mi cuerpo Fully Raw. 14 videos, 14 días y muchos regalos. Hoy vamos a preparar 3 fáciles y deliciosos licuados que te ayudarán a sentir satisfecho y a perder peso. Los puedes tomar en cualquier momento y así poder comer Fully Raw todo el tiempo. Si todavía no te has suscrito para este desafío, haz clic en el enlace en la descripción de este video. A todos los que participen, dándole me gusta y dejando sus comentarios en todos los videos durante los 14 días, recibirá gratis un e-book al final del desafío y participará en la rifa para ganar muchos regalos talles, como una licuadora Vitamix, Spiralizers, agua Evamore con valor de un año, utensilios de madera, popotes de vidrio y un extractor de jugos posible. Haz clic en el enlace de abajo y encontrarás una forma de registro muy sencilla. Al suscribirte, obtendrás una lista de alimentos que tienes que comprar y un plan de comidas Fully Raw que he creado para ti. Tu meta es comer una comida Fully Raw al día o intentar comer durante los 14 días totalmente Fully Raw. Si quieres suscribir, siga estos 3 pasos. Número 1, suscríbete aquí a mi canal. Número 2, envía tu e-mail a la lista de e-mails de desafío en Fully Raw.com. Y número 3, para mantenerte enfocado y motivado, participa todos los días dándole un me gusta y comentando en los 14 videos del desafío. ¿Listos para preparar los licuados? Para preparar nuestros licuados necesitamos una licuadora de alta velocidad como la Vitamix. El primer licuado que vamos a hacer es el licuado de mango tropical. Licua de 2 a 3 mangos pelados y cortados, 2 o 3 plátanos, una taza de agua de coco y si quieres agregar algo verde, pon repollo. Cuando te lo tomes sentirás que estás en una isla tropical. ¡Delicioso! El segundo licuado que vamos a hacer es uno de mis favoritos y se llama Fully Raw Sweet Pink o rosa dulce. Es una mezcla entre jugo y licuado. Es muy fácil de hacer y delicioso. Licua 2 tazas de fresas, 1 taza de piña, 1 taza de agua de coco y canela. Licualo muy bien hasta que se convierta en un precioso licuado rosa. También puedes tratar mi licuado Craving Buster que hice recientemente en mi otra canal de YouTube, Fully Raw Christina. ¡Es fantástico! El tercer licuado que vamos a hacer es un clásico mío. Es barato y lo puedes beber en cualquier momento. Es el licuado de jugo de naranja, albahaca y menta. Lo único que tienes que hacer es licuar el jugo de naranja con un poco de albahaca y menta. ¡Y ya! Pruébalo y es muy rico. Cada uno de estos licuados te costarán menos de 10 dólares y solo te tomará unos minutos hacerlos. La mejor noticia es que te harán sentir satisfecho. Comer Fully Raw es muy divertido. Si te gustaron estos licuados, por favor dale me gusta y deje un comentario abajo. Si quieres más videos o estarás participando en el desafío, por favor suscríbete a este canal. Nos vamos a divertir, vamos a aprender a amar nuestro cuerpo juntos. Si me quieres seguir todos los días, me puedes encontrar en Facebook, Pinterest, Instagram y Twitter en Fully Raw Christina. También estoy en Snapchat en Fully Raw. Espero que te gustaron estos licuados. Intenta hacerlos hoy mismo y compártelos con tu familia y amigos. No puedo esperar a verlos mañana. Les mando abrazos y besos. Adiós. Adiós.